El kirchnerismo duro redobla la arremetida contra Martín Guzmán y pide restablecer el IFE. Andrés Larroque, uno de los referentes de la Cámpora, salió a desgastar al ministro de Economía y cuestionó la negociación que llevó adelante con el FMI. Además reclamó asistencia para transitar la emergencia social. El secretario general de la Cámpora subió la apuesta en la feroz interna en el frente de todos, con duros cuestionamientos a funcionarios clave del gobierno como el ministro de Economía Martín Guzmán y con el reclamo de restablecer el ingreso federal de emergencia, IFE. La embestida del ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense a Guzmán no es casual, ya que la Cámpora rechazó en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, cuyas negociaciones estuvieron a cargo del titular del Palacio de Hacienda. El secretario general de la Cámpora consideró que el gobierno tranquilamente podría haber adaptado el IFE, que calificó como un acierto de la gestión y reclamó un instrumento para transitar esta emergencia social que requiere el país. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijo. En su momento nos plantearon que el IFE no podía continuar porque eso se iba al dólar blue o la inflación. Seguimos con inflación muy alta y no está el IFE, en declaraciones a FM Futuroc. Larroque consideró que el IFE hubiera sido una herramienta que hubiera colaborado naturalmente a transitar, lo que llamó, un contexto muy difícil. ¿Qué opinas de que vuelva IFE? Déjamelo saber en los comentarios. Suscribite y activa la campanita para ser de los primeros en saber cuando subimos nueva información. Mira este interesante video que te dejo en pantalla. Hasta la próxima.